Pácil, abrazos al de blanco A cualquiera puedes abrazarle ahí Para, 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 para ahí. Vamos, 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 vamos. Voy a respetar al poderoso cuarto, ve. Estamos aquí en la Sfeng de Villaserrano, la Sfeng Franz Tamayo. Chicas, ¿qué tal la experiencia en este bautizo? Bien, este, aunque fue un poquito, pues, sucio, estamos bien, fue una bonita experiencia realizar todos esos juegos, por así decirlo, fue muy bonito, la verdad. ¿Tu nombre? Alejandra Reyes. ¿Y el tuyo? Carmen Rosa Vargas Cajerín. ¿Qué tal la experiencia? La verdad es muy bonita esta experiencia y una vez en todos los años que vamos a estar aquí, y muy bonita, la verdad, y así de esta manera nos recibieron aquí en La Normal. De hecho, ¿de dónde eres vos? Yo soy de San Lucas. San Lucas. ¿Dónde queda eso? De Camargo, más ahí, a este lado. Ah, ya, genial. ¿Y vos? Yo soy de la ciudad de Santa Cruz. Y además de saludos para toda la gente que nos va a ver en las redes sociales. Saludos a todos. Saludos. Ya, ok, chicas, gracias. Así se lleva a cabo el bautizo aquí en la Estrema Franza Mayo, en Villa Serrano, tierra del Charango. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en vivo Voy a respetar al poderoso Cuarto B Voy a respetar al poderoso Cuarto B Pero como en el cuartel ¡No! ¡Aquí lo abraza Salte Blanco! ¡A cualquiera puedes abrazar de ahí! ¡Pará! 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 ¡Pará allí! El monte es... 6 por 7 ¿Cuánto? ¿12 también? ¡No! 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 Poquete No! Pecho Pecho, si no vuelves... Un trago seca... No se cansa, no traes al pozo. El aire afuera estaba él, esperando él. Seguí, 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 hazle a campas tu compañero, hazle a campas tu compañero, vení, pasá. Jálale el pie. Solo puedo si lo quieres. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué vas a hacer? Te invito, dile. Te invito, dile. Te invito, dile. Te invito, dile. Te invito. Por aquí, por aquí. Dale, dale, prima. Dale, dale, prima. Seis, seis. Por acá, por acá, prima. Seis, seis, seis. Todos los codos, todos los codos y codillas, nada más. Gracias, bro. Agua bendita, agua bendita. Agua bendita. Agua bendita. Agua bendita. Agua bendita. Agua bendita. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Vení a levantarse. Los deitos de lagarto, pues. Dávalos, dávalos. ¡Vení a levantarse! Adivada. Apisa, amén, pisa. Arriba. Solo rodillas y codos. Solo rodillas y codos. ¡Aprísame, pa ratliness! Un V Feliz. Un V mutations gewas de más. por aquí va a volver por allá sin más se acabó ¡No! ¡No!